Juan Pablo, ya se establecieron las llaves para jugar esta serie de Copa Davis y te toca contra Milsa Basic, que es otro de los jugadores emblemáticos de esta Copa Davis. Todos los del rival han coincidido, es que estás en tu mejor momento y quiero saber cómo manejas la presión en este sentido. No, tranquilo, porque yo sé también que Basic es un poder muy experimentado, que ya ha estado en el top 100 anteriormente y que ha ganado un ATP 250. Entonces, de hecho, va a ser un partido muy duro, más allá de que quizás en cuanto al ranking no esté en su mejor forma, en series de Copa Davis pesa mucho la experiencia. Entonces, nada, creo que va a ser un partido bastante duro, pero bueno, yo voy a dar todo de mí para poder sacar adelante y ganar un punto para Perú. ¿Qué es lo más importante que crees que te puede mostrar el rival en este partido de apertura en donde enfrentas a la requeta número 2 de Bordeaux? Creo que tranquilidad, saber manejar los momentos. De hecho, una Copa Davis, aparte de ser muy especial, genera bastante presión, bastantes nervios. Y quizás eso, si no lo sabes manejar bien, te puedes jugar en contra. Creo que ya vengo jugando varios años en Copa Davis, entonces, de hecho, poco a poco aprendí a manejar esos nervios, esa presión. Y creo que ya, con la experiencia que tengo en este tipo de series, me va a ayudar mucho. Entonces, nada, tranquilidad y tratar de estar lo más prendido posible para lo que va a ser ese partido. La serie está muy pareja, ¿no? Y se podría cerrar, a lo mejor, con un duelo de la requeta número 1 de Perú contra la número 1 de Bosnia. ¿Qué opinión te merece que el grupo te ha seguido, te conoce? Y es una presión adicional abrir y cerrar la serie, ¿no? Claro. No, de hecho, nos conocemos entre todos, no somos tantos los que están en el circuito. Entonces, no es ninguna sorpresa, ni para nosotros, ni para ellos. Al final, es bastante, va a ser bastante difícil, es una serie muy pareja. Y que nosotros vamos a tratar de dar todo para poder ganarla lo antes posible. Gracias, Juan. ¿Verdad, Perú? Gracias, siempre. Arriba, siempre.